y 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 damos un respiro profundo y cuando estamos respirando conectamos con nuestro ser aquí tenemos la mente y ponemos nuestra atención en el corazón y desde aquí nos conectamos con el Espíritu Santo estoy aquí en representación de aquel que me envió que seas tú y que se manifieste en pensamiento palabra y obra que todo aquel que escuche tu mensaje lo reciba con la gracia y con amor pongo este cuerpo a disposición del Espíritu Santo para que él lo use en el nombre de la unión de la afiliación amén amén gracias muy lindo muy lindo gracias gracias he sentido esa energía del Espíritu Santo a través de ti muchas gracias Muy bien, el día de hoy, esta lección es mágica, y dije, me cae a mí porque estamos siempre con esa conversación interna, con esa chismosa de la casa que no nos deja, ¿no? Y ahí está el ego, y bueno, pues el día de hoy vamos a quitar todo eso y vamos a transmitir este mensaje, y estoy segura donde estés te va a caer este mensaje, estoy segura, por eso estás aquí, nada es casualidad, ¿sí? La lección 135 dice, si me defiendo, he sido atacado. Lo que tú crees, creas, y eso es tu realidad. ¡Guau! Adriana Bella, cuéntanos esta experiencia, desde tu experiencia, esta lección, amiga. Bueno, pues fíjate que si me defiendo, he sido atacado, hemos hablado muchas veces de que somos mentes, somos realmente mentes. ¿Qué hacemos en esta mente? En esta mente vamos poniendo unas semillas, que son los pensamientos. Todos estos pensamientos que vienen y llegan a esta mente, podemos hacer dos opciones. Uno, sembrar esta semilla, cultivar, y a partir de allí va a crecer, o dos, dejarlos pasar, ¿sí? Si bien es cierto lo que tú dices, la mente chismosa, como dices tú, Jenny, va a venir y va a venir porque estamos entrenados de esta manera, acordémonos que hemos hablado, que el sistema de pensamiento lo tenemos desde que estamos en el vientre, desde la concepción de mamá y papá, cuando se une y somos concebidos, desde allí ya empezamos a grabar toda la información que se viene presentando. Así que estas semillas que vamos sembrando en esta mente pueden empezar a hacer que efectivamente tengamos ese sistema de pensamiento dual. Necesariamente si me defiendo es porque siento un ataque. Necesariamente debo poner un pensamiento de ataque para poder empezar a crear un pensamiento de que me debo defender, de que esto hay algo en contra mí o que ese mundo que veo fuera está en contra mí y como que también empiezo a hacer una cantidad de estrategias para poderme defender. Si tú te levantas y piensas que vas a tener un embotellamiento, que vas a tener tráfico, que tienes que estar a la defensiva, que todo es un caos, que tus hijos, que tu esposo, pues necesariamente tu mente va a decir ok, es así, vivimos en pos de esto, vivimos en pos de lo que pensamos y necesariamente todo va a empezar a resonar con ese pensamiento, con esa idea que tú empezaste a sembrar y que la estás cultivando en el transcurso de tu día, de tus días y de tus años que vienes a vivir. Mientras que empezamos a darnos cuenta de que efectivamente el cuerpo empieza a resentir y el cuerpo es la memoria. Este cuerpo empieza a guardar todas estas emociones y ya necesariamente por entrenamiento necesita estas descargas de estrés. Empezamos a ser adictos a esta necesidad de emociones que el cuerpo mismo nos empieza a pedir y a vivenciar. Entonces el curso el día de hoy nos dice atención, porque el cuerpo no necesita que tú lo defiendas, simplemente necesitas trabajar en tu mente, en todo lo que has hecho con tu cuerpo, todo ese poder que le has dado a tu cuerpo, parte de un pensamiento. Así que debemos trabajar y el curso nos lo repite muchísimo en la mente, en esos pensamientos que estamos pensando y cómo nos estamos pensando. Wow, gracias Adri, me lo explicaste súper didáctico. Es así tal como tú dices, yo la mente lo veo como un campo fértil, ¿no? La mente, un campo fértil. En ese campo es la mente, donde está limpio, 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 no hay hierbas, no hay nada absolutamente, eso es tu mente de amor, es tu mente donde no hay interpretaciones, ¿no? Pero cuando nosotros le ponemos un pensamiento, ese pensamiento va a ser tu interpretación. Así como decía la lección número uno, ¿no? Esto de lo que veo no significa nada, este lápiz no significa nada, ¿no? Entonces, el significado tú siempre lo vas a dar. Entonces, cuando tú te defiendes, dice acá, si me defiendo, he sido atacado, es porque estás percibiendo esa información, esa interpretación para que así tú te puedas defender. Estás siendo atacado, me está lastimando, me está siendo atacado, entonces yo me voy a defender, porque acá están los pensamientos. O sea, él resume, Adriana y Mardalia, todo está en tus pensamientos, en la interpretación que tú le pongas. Si tú interpretas esta frase, esta palabra, esta situación desde el amor, eso es la voluntad de Dios, eso que te da la paz, eso que te da la tranquilidad, eso donde tus pensamientos descansen en tu mente, pero que te dé paz, ¿no? Es fantástico esta lección. Definitivamente hay muchas memorias, hay muchos programas en las cuales desde muy niños, ¿no? Desde muy niños nos dicen defiéndete, no permitas que te maltraten, no permitas que te hagan esto, defiéndete. Entonces, nosotros estamos siempre a la defensiva en todo, en todas las áreas, ¿no? Y con esta lección dice, un momento, es tu interpretación. Quita esa interpretación y cámbialas, cámbialas desde el amor para que tú puedas percibir todo esto. Amor, paz, tranquilidad. ¡Wow! Gracias, Adribella. Mardalia, desde tu experiencia, cuéntanos esta lección, amiga. Bueno, claro que sí, esta lección me ha encantado porque nos explica cómo nosotros nos movemos como cuerpo. Entonces, como cuerpo es como de la única manera en que nosotros nos podemos defender porque de otra manera, lo otro es indefendible, ¿verdad? Entonces, nos vamos a defender con este cuerpo, vamos a empezar a sentir que nos quitan. Este cuerpo es de muerte, es de pérdida. Entonces, como es de pérdida, es de este mundo. Cuando pierdo mi casa, pierdo mi trabajo, me quitan, soy menos, me quitan, este, un estatus. Entonces, es la manera como me defiendo con uno y con otro. ¿Y por qué dice que cuando me defiendo me ataco? Porque nosotros somos unos mensajeros. Entonces, cuando atacamos al otro, no estoy viendo el mensaje que me está trayendo. Entonces, nosotros somos unos vehículos que si nos queremos como hermanos, como unidad, entonces nos empezamos a despertar de este mundo porque si yo no te tuviera a ti, Jenny, no te tuviera a Diana, no pudiera despertar. No tuviera a mis amigas, a mi mamá, a las personas con las que tengo ese momento, ese instante santo, esa comunicación con ellos. Ese instante ellos me quieren decir algo, algo de mí. Entonces, es muy bonito que cuando, si lo utilizamos de una manera adecuada, el encuentro con estas personas, o el ataque que pensamos que nos está atacando, si lo convertimos, como dices tú, la distancia entre un ataque y un instante santo es un pensamiento. El cambiar, el milagro. Gracias. Guau, gracias Mardalia, gracias porque me acabas de encender ese chip, ¿no? Que definitivamente las personas que llegan a nuestras vidas no es casualidad, no es casualidad. Siempre, siempre, siempre llegan a darnos un mensaje, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos dormidos, lo que hacemos es lo que tú dices Mardalia, ¿no? Nos defendemos o atacamos, ¿no? Pero en realidad es ver el mensaje, ¿no? Es porque nosotros vamos a, de estos programas, de estas informaciones que yo tengo, voy a proyectar afuera. Entonces, esa proyección que yo veo afuera, tanto lo que me gusta de ti, como de lo que me molesta de ti, es que tengo que ver que eso está dentro de mí. Y si no lo veo, se repite, se repite, se repite, y así han pasado muchos años y seguimos repitiendo desde las otras generaciones. Pues el día de hoy tú estás aquí justamente para eso, ¿no? Para despertar y decir basta, ahora yo me hago cargo. Todas estas proyecciones, todos estos espejos, sea político, sea tus relaciones del tercer nivel, segundo nivel, primer nivel, que ni siquiera te das cuenta, pues, ¡ay, no le voy a hacer caso! Pero en el tercer nivel se proyecta así, así de cerquita, ¿no? Y con más fuerza todavía. Si no lo escuchamos, dice, bueno, se va a seguir repitiendo. Gracias, Mardalia, de verdad ha sido muy interesante tu punto de vista de esta lección. Bueno, también se nos invita el día de hoy a que no planeemos, no sigamos pensando en ese futuro y en estas historias que nos entretienen. Realmente, ¿qué nos entretiene? Nos entretiene pensar en un pasado y nos entretiene pensar en un futuro. Realmente está hecho para que vivamos en este presente, en este presente la confianza en que estamos aquí con un propósito que está totalmente planeado y hecho para el despertar. No podemos tener duda porque si dudo, empiezo a defenderme. ¿Qué voy a planear? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué es esto que estoy viendo? Debemos descansar en paz, como tú lo estabas diciendo, Jenny. El descanso en paz nos enseña el curso. No es para las personas que creemos que pasan a otro plano. El descanso en paz es para nosotros, para los que estamos aquí con esta mente activa y que creemos que somos atacados, que debemos defendernos. Entonces, la invitación del día de hoy es que descansemos en esa paz, en esa tranquilidad. ¿Viene un pensamiento? Ok, pero vamos a dejar, vamos a permitir que el pensamiento pase porque cuando nos enganchamos, cuando lo cogemos, cuando no lo compramos, cuando no lo pensamos, es cuando empezamos a darnos cuenta que generamos estas ansiedades, estas depresiones, estas enfermedades, estas memorias que quedan en nuestros cuerpos. No pensemos, no planeemos, todo está hecho, confiemos, tengamos esa fe de que la divinidad siempre, siempre está dentro de nosotros y todo tiene un propósito. Podemos vivirlo de dos maneras. Uno, desde la depresión, la ansiedad o desde la calma y la paz, sabiendo que todo está hecho por la divinidad para que su hijo amado, su hijo santo, despertemos al unísono juntos. ¡Guau, Adri! Y esto pues nos invita a que vivas en el aquí, en el ahora, ¿verdad? Muchas personas dicen, voy a ser feliz cuando pase esto, voy a ser feliz cuando compre una casa, cuando... Y sabes, yo le pregunto, ¡guau, tú tienes un convenio con Dios! ¿Cuántos años? ¿Cuál es, le pregunto, cuál es tu tique de vida? ¿Cuántos años dicen ese tique de vida? ¿Válido 70 años, 80 años? Nadie tiene la vida, nadie tiene este cuerpo comprado. No sabemos cuánto tiempo lo vamos a tener. No sé, de verdad, cuántas personas ya se fueron de este cuerpo, de este bendito cuerpo. Como no sabemos, mejor, el día de hoy vamos a vivir como si fuera el último día. ¿Qué te parece? Que el día de hoy disfrutes a lo máximo, sé feliz, perdona, perdónate y empieza a ser, a ser, a ser. Y ese ser solamente va a salir amor, paz, tranquilidad, fortaleza, sabiduría, ¿sí? Gracias, Adri. Marbalia Bella, tus palabras de despedida. Claro que sí, a mí me gustaría tener un recordatorio de cuando nosotros atacamos, es como cuando nosotros crucificamos. Entonces, aquí nos dice una frase que más bien vamos a pensar no en la crucificación, sino en la resurrección, en que nosotros estamos despertando, estamos viendo a este ser eterno, que eso fue lo que realmente nos vino a enseñar el Maestro. Y dice esta oración para que la recordemos el día de hoy. Esta es mi Pascua, Florida, y quiero conservar la santa. No me defenderé, pues el Hijo de Dios no necesita defensas contra la verdad, es su realidad. Gracias. Guau, gracias, gracias. Esta frase me hiciste recordar, es que nosotros en la vida queremos tener la razón. Creo que una de las causas de los conflictos es por eso, ¿no? Es que yo tengo la razón. Y yo siempre, bueno, les digo, ¿no? Estamos en una etapa ahora de este despertar, en la cual no importa si tú tienes la razón, está bien. Si me dices cinco por cinco, treinta y cinco, yo te voy a decir, sí, tienes razón, treinta y cinco. Eso te hace feliz, excelente. Vamos adelante. Ya, ya, dejemos de tener la razón. Todo es perfecto en este universo. Prefieres tener la razón o prefieres ser feliz, ¿sí? ¿Quién es el que quiere tener la razón? ¿Tu mente recta, tu mente de amor o es esa mente egóica? Es la mente del ego, es el que quiere tener la razón, es el que quiere ganar, el que tiene la competencia. Pero la mente del amor fluye, suelta y confía, ¿sí? Gracias, Adriana, gracias, Marvalia. Pues el día de hoy, solamente recordarte que vivas el hoy, el presente, ¿sí? Que sueltes, que confíes, que Dios, el universo, tiene ya el plan de vida de cada uno de nosotros. Nosotros simplemente vamos a dejarnos fluir y hay que seguir a disfrutar. Recuerda, no es lo que te pasa, es cómo estás interpretando. El día de hoy tú decides vivir desde el amor, desde la paz o decides vivir desde la queja, desde el victimismo. Tú eliges, ¿sí? Si eliges la queja, el victimismo, pues también disfrútalo, también disfrútalo. Pero si vives del otro lado es mucho más rico, más fácil y sencillo, ¿no? ¿Sí? Gracias, Adri, gracias, Marvalia. Que el día de hoy sea un día maravillosamente perfecto, escandalosamente feliz y sonrían para todos que la vida es bella. Suscríbete a mi canal de YouTube, dale like a mi página de Facebook, consulta mi página web, comenta, comparte y crea algo extraordinario en tu vida. Lo siento, perdóname, gracias, te amo.